Yo no sé de cosillas, ni de filosofía Solo sé que en tu vida, yo la quiero es la mía Yo no sé, como sé, como te La gana que yo tengo, como sé, como te Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sencillito No hay un sencillito tuyo, también ya me tengo tú En un rato te busco, hoy estás un rojo No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Yo no sé, como sé, como sé La gana que yo tengo, como sé, como sé Tú, tú, nadie como tú Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Yo no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, yo la quiero es la mía Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sací, tú, tú, no hay un sací, tú, tú, yo también llamo este bubu En un rato te busco, voy a ir para otro bubu No hay nadie como tú, 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 porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie, no hay nadie como tú, 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 yo también llamo este bubu No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú ¡Suscríbete! 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 De la poesía, de mi filosofía, solo sé que es tu vida, yo la quiero es la mía Yo sé, como sé, como no te, como no te lo tengo, como sé, como no te, como sé Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sencillito, tú, no hay un sencillito, tú, yo también llamo el pelo, tú, en un rato te busco, te voy a ir a tu ruta No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 no La cena que yo tengo Y no sé Y no sé Y Justo bien 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 Justo bien